Bueno, lo habíamos anunciado. Tandilense es el que se va a participar de un evento mundial que se hace en China y tiene que ver con los coros. Franco, bienvenido. Franco Basili. Así es, Franco. Bueno, Franco, contanos esta experiencia. Vos, a ver, con los coros acá tenés una larga experiencia. Sí, vengo con bastantes años, bastante, que en realidad son nueve o diez, desde que empecé a cantar en el coro estable acá de Tandil, con Ánele, que empecé a cursar también mi carrera en dirección cora en el conservatorio con Pablo Banqui y Miguel Pelle. Bueno, terminé la carrera, me recibí, por suerte, estoy trabajando en Polivalente de Arte, en una extensión en Las Flores, que es del Conservatorio de Música, acá también. Trabajo en la Municipalidad de La Pría, dirigiendo dos coros. Y ahora tuve la fortuna también de quedar como director del coro de Cámara Universitario de Mar del Plata. O sea que tenés mucha experiencia y difícil, porque tenés que ir armando tus días, tus semanas, de manera bastante complicada. La verdad que sí, porque, bueno, la verdad que se vengo viajando mucho, son, ahora se vería también lo de Mar del Plata, entonces, bueno, tengo que reacomodar un poco. Seguro. Bueno, pero ¿y cómo surge esta posibilidad de ir a cantar a China? Bueno, el primer, el primero, digamos, que trajo la iniciativa fue Miguel Pelle, que él, uno de los maestros, que él viajó en el año 92 o 93, creo, algo así. Un día le mostró un video y, bueno, desde ahí empecé a indagar un poco más. Y me empecé a anotar con un compañero del Conservatorio de Cruzada, y bueno, no quedaba, no quedaba. Pero vos te anotás, ¿y cómo te evalúan? Eso vos tenés que mandar una lectura de primera vista, al menos en la primera instancia. Una lectura de primera vista, una vocalización, una obra impuesta, el escándalo de tu línea, en mi caso de barítono, de la obra, y un área a elección de una ópera. Ah, mucho eso, o sea, es... Sí, son cuatro cosas. Ajá. Yo como fui también, igual, de todos modos, como fui en el 2016 a Alemania, participé, la lectura de primera vista y la vocalización no tuve que mandar. Correcto. Solamente mandé. ¿Y eso lo mandás en video, en audio? Eso lo mandás en audio. Ajá. Fernando de Alios, me acompañó... Uy, Fernanda, qué grande, sí, gran pianista, Fernanda. También le escribí de último momento y me dio una mano, me acompañó, así que me mandó una grabación al coro, y bueno, tuve la suerte de ser elegido. ¿Cuándo te enteraste? Esto me enteré... ¿O después de mandarlo, cuánto tiempo? Después de mandarlo tuve que esperar dos meses, más o menos. Porque ellos, bueno, tienen que elegir gente de todo el mundo, imagínate que... Sí, claro. No sé exactamente el número, pero, bueno, muchas personas audicionan, ¿no? Y me enteré, creo que a fines de abril... No, principios de abril. Ajá. Cerca de Semana Santa, por ahí. ¿Y cómo es lo que pasa en China? ¿Cómo es ese encuentro, ese festival? El coro mundial es un coro que se forma nuevamente todos los años, ¿no? Con chicos de entre 17 y 26 años. Bajo esta modalidad, ¿no? Se audiciona y se elige gente, y todos los años hay gente que se repite y gente que entra nueva, ¿no? Y nosotros nos reunimos en la ciudad de Hojot, en la región de Mongolia Interior, de China, que está ahí limitando con Mongolia. Y vamos a estar unos 10 días, más o menos, ensayando, y vamos a hacer unos conciertos por la región. Y luego nos vamos a mover directamente a Beijing, y vamos a estar una semana, y al final vamos a terminar cantando en el Festival Internacional de Coros de Beijing. Creo que el coro mundial va a ser el encargado de realizar el cierre, un concierto final. ¿Y es un coro mundial de cuántos integrantes? 64 este año. Yo de todos modos estuve viendo que hay unos chicos que se bajaron y están, bueno, llamando a los suplentes. Pero ese es el número. ¿Cómo se manejan? Vos ya tenés mucha experiencia en esto. ¿Cómo se manejan con el tema del idioma? ¿Trabajan en inglés? ¿Cómo se maneja esto? Sí, eso es todo en inglés. Uno charla en otros idiomas, pero bueno, yo especialmente quería charlar español con el latinoamericano. Claro, pero los formales en inglés. Los formales todo en inglés. Chino no me he puesto a estudiar. No, 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 claro, claro. Y las obras que realiza el coro mundial son obras clásicas, son obras que, digamos, son popularmente conocidas en el ambiente. Depende. Todos los años va cambiando eso dependiendo del perfil de los directores. ¿Pero te podés encontrar, no sé, una obra de un autor chino, por ejemplo? Es que este año sí. Ah. Hay toda una parte del repertorio que lo dirige Lene Stureborg, que es de Suecia, que dirige todas obras académicas del siglo XX, europeo y escandinavo, básicamente. ¿Y el idioma en el que se canta es inglés o depende del autor? No, depende de los latinos. Claro, ahí tenés alemán, tenés... Alemán, italiano, perdón, italiano no es italiano, no, latín. ¿Latín? Sí, y esto lo vamos a cantar también en sueco, en noruego, bueno. ¿Y eso qué se hace, todo por fonética? Sí, sí, por fonética, no queda otra. ¿Qué pasa? No nos anotamos, no nos pronuncia y qué sé lo que digo. ¡Qué desafío! Sí, la verdad que sí. Y después está la otra parte del repertorio que es folclórico, o más bien popular, que lo va a dirigir el filipino Jonathan Veloso. Que bueno, ahí también hay de todo, hay chino... Claro, yo se te iba a preguntar, ¿qué es lo popular para ellos, no? Sí, son las canciones primas folclóricas, canciones de ronda, con versiones corales, algunas compuestas especialmente para el coro mundial, y otras, bueno, arreglos que ya está andando. ¿Y ahí podés tener que cantar en chino? Hay dos que son muy conocidas, que es The Circle of Life, de la película El Rey León, y otra Perfect, se llama Ed Sheeran, o algo así. Pero ustedes ya saben, digamos, ya conocen el repertorio que van a cantar, o sea que pueden ir preparándose si se quiere. Es que sí, ahora me mandaron 17 obras. Ah, bueno. Es una pila importante. Detalle, 17 nomás. Y hay dos o tres que no nos han enviado todavía, que calculo que nos darán una vez que lleguemos allá. Obviamente allá se mueven todos con partituras originales y demás, todo lo que nos mandaron lo podemos imprimir, pero no lo podemos de ninguna forma compartir, ni nada de eso. Claro, claro. Que es, a ver, me imagino que cuando hablas de partituras originales tiene que ver con esto, ¿no? Con comprar licencias y esas cuestiones que luego, bueno, obviamente hay que ser muy cuidadoso. Claro, que para el Código Mundial es un dineral, porque hay 64 juegos para todos los colectas. O sea, perdón, ¿y hay un original para cada uno? Claro, una vez que llegamos allá nos dan un original a cada uno. Oh, qué maravilla. ¿Y cómo estás vos? Bueno, súper contento, nervioso, obviamente ir a un país china, un país comunista, donde la mayoría de la gente no habla inglés, solamente chino, una cultura totalmente distinta. Así es, es como una cuestión así de... De expectativa. De expectativa, digamos, como que hubiera una aventura, ¿no? Y, obviamente, una vez que llegas al coro mundial, que empiezas a ensayar y te das cuenta del nivel que tienen los compañeros y que uno está ahí tratando de remarles, viendo cómo llevarlo adelante, ¿no? Sí, sí, bueno, me imagino que te encontrarás, al haber gente de todo el mundo, con realidades bien disímiles, ¿no? Eso que vos planteás y por ahí otras realidades también que se asemejan a lo que nos pasa a nosotros. Sí, exacto. Bueno, de hecho, es un caso que viene climático, es del sistema de Venezuela. Foron 10 venezolanos seleccionados, ellos mismos están ahora compartiendo para conseguir fondos para poder resolverlo. Claro, para poder viajar. Yo sé que algunos no pueden ir, porque no se lo pueden pagar. Mediante que el sueldo en Venezuela, ellos mismos, por ejemplo, el que cantan en el coro, el coro más importante, el coro como es, de la simpónica Simón Bolívar, ganan 15 dólares. Claro. Y con 15 dólares te compran dos manzanas, una cosa así, la realidad es. Muy loco. Bueno, así que realmente ellos necesitan ayuda. Bueno, Franco, te agradecemos mucho, te conminamos a que cuando estés allá, claro, vamos a estar complicados con los horarios, por cierto, pero si nos podés mandar material, sería un gusto poder compartirlo. Sí, yo creo que van a hacer alguna transmisión así en vivo, en alguno de los conciertos, así que obviamente si puedo hacer llegar un link... Sí, avísanos, avísanos, avísanos. Si no lo podemos pasar en vivo... No sé el tema del horario, tenemos 11 horas de diferencia. Exactamente, pero por ahí seguramente después queda eso, queda subido y lo podemos compartir. Así que mantenernos al tanto de eso. Muchas gracias. Desde ya, muchas gracias. La verdad, un gustazo. Coro Mundial de Jóvenes, se va al Coro Mundial, Franco Basili Tandilense que está participando, va a participar allí en China de este encuentro.